Hola, soy Rodolfo y en estos dos minutos voy a explicar cómo utilizar un tambo de plástico como tecnología hermética para la conservación de grano. Antes de almacenar el grano debemos de asegurarnos que el equipo esté completamente hermético, para eso colocamos aproximadamente 15 litros de agua y posteriormente tapamos para hacer la prueba. Después de colocar el agua y asegurarnos de que el tambo esté completamente cerrado, lo invertimos para revisar que no tengamos fuga de agua en la tapa. Cuando ya hicimos la prueba de hermetismo y aseguramos que el equipo funciona bien, lo colocamos en el espacio donde va a quedar instalado, sobre una tarima y ya vamos a agregar el grano que vamos a utilizar. En este caso, el grano que vamos a utilizar tiene que estar seco, sano, fresco y limpio para que lo podamos almacenar. Cuando nuestro contenedor ya está totalmente lleno, procedemos al cerrado colocando muy bien su tapa y el cincho que trae para hacer el cierre. Asegurándonos que el tambo quede completamente cerrado. De esta manera podemos conservar el grano por un periodo largo sin la necesidad de utilizar algún producto químico para su conservación. Con tecnologías herméticas, conserva tu cosecha. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.